Música Son las 7 de la mañana con 37 minutos, esta mañana nos acompaña en el estudio el gobernador José Calzada Aquí le doy la bienvenida, gobernador, muchas gracias por venir esta mañana Miguel Ángel, como siempre, muchas gracias por tu invitación Medio sexenio, ya llegó, en la mitad del sexenio Estamos en medio tiempo, a la mitad del maratón A la mitad del maratón, porque si fuera usted, estuviera corriendo el maratón completo, estaríamos ahorita a la media Los 21 kilómetros, exactamente Pero a ver, me siento con mucha energía, me siento muy contento, me siento muy pleno Tenemos muchísimos planes, muchos proyectos Sabemos perfectamente bien Miguel Ángel, que esto es lo importante, a donde queremos llegar y como queremos llegar Y cuando tienes perfectamente bien definida la ruta de este viaje, de este vuelo, pues entonces es mucho más fácil conseguir tu objetivo Corréjame si estoy incorrectamente, pero no lo veo satisfecho gobernador todavía No, a ver, la verdad es que fue parte de los mensajes que mandamos en el informe, en el discurso, en el sentido de que ha habido algunos logros Pero sin duda alguna que nuestra mirada no está en los logros, sino está en las cosas que hacen falta Hay muchas cosas por hacer por Querétaro El transporte público es uno de los temas El transporte público lo reconozco evidentemente, que necesitamos trabajar más Necesitamos tener mucho más visibilidad en los logros que vamos obteniendo Por ejemplo, ahorita se está licitando el sistema de prepago, más de 70 millones de pesos que vamos a invertir en el sistema de prepago Y va a cambiar el transporte, nada más pido que me tengan un poquito de paciencia Yo sé que lo he solicitado en varias ocasiones, pero estamos trabajando en ello Porque la palabra la tiene usted empeñada en ese tema, sin lugar a dudas No, bueno, sin duda alguna No hay otra forma, ¿se concreta? Se tiene, se tiene que hacer, se tienen que conjuntar las empresas Se tiene que hacer una reestructuración del sistema del transporte colectivo Se tiene que modernizar para darle un buen servicio a la ciudadanía que está demandando precisamente esto Hay otros que están en proceso, como es la modernización de la sierra con la carretera La ampliación de los cuatro carriles, las improbables inversiones de unas nuevas armaduras de vehículos En la sierra hay que invertir mil quinientos millones de pesos para llevar la carretera de Bernal Que es de donde partió toda la estrategia, pasando por Higuerillas, Peñamiller Y bueno, finalmente darle mucho más progreso a la sierra, a la sierra gorda queretana La forma de llevar recursos a la sierra es a través de los turistas, a través de los visitantes A través de los servicios y comercio Y las vías de comunicación, pues son parte fundamental Vamos trabajando en ello ¿Tiene algún temor de que alguno de estos proyectos no se concrete? No, no, yo estoy seguro que los vamos a hacer Oiga, gobernador, ¿y cómo se siente usted en el ánimo? Porque usted lo ha dicho muchas veces en las entrevistas, lo escuché ayer Y también en el discurso del domingo Usted está trabajando no solamente el gobierno como gobernador, como el jefe Sino con los ciudadanos Y usted ha dicho varias veces que usted, gracias a los ciudadanos, está trabajando y están dándose los resultados ¿Siente usted a la población de su lado? Sí, 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 la verdad es que lo siento muy solidario con un servidor Eso me motiva, eso me entusiasma, eso me da fortaleza para seguir adelante La fuerza de un gobernante es la fuerza de su gente Y yo lo siento, la verdad es que lo siento así, lo quiero agradecer Que nos han dado esta oportunidad de servirles Pero que nos siguen dando este impulso y esta fuerza para seguir adelante Querétaro tiene muchísimos retos Yo lo mencionaba en el mensaje, Miguel Ángel Creo que este es el gran momento de Querétaro Por muchos motivos, por el empleo, por la inversión, por la seguridad Somos el segundo estado más seguro del país El año pasado nos convocaron a una reunión en el Consejo Nacional de Seguridad En presencia del presidente Calderón y de todos los gobernadores El primer estado más seguro, Yucatán El segundo estado más seguro, Querétaro Había otros, digamos en esa misma dinámica Estaba Campeche, estaba Tlaxcala Pero estábamos nosotros en los primeros cinco lugares Y eso es algo que debemos de mantener, que debemos de cuidar La seguridad es la plataforma de la cual se deriva y de la cual se despega absolutamente todo lo demás Sin seguridad no hay certeza, sin seguridad no hay tranquilidad Y a ese reglón yo me quería referir porque no solamente ustedes lo vemos en las inauguraciones De los grandes eventos a los que les gustan los políticos Sino también lo hemos visto en las situaciones de crisis, en los desastres Cuando sucedieron las inundaciones, en las lluvias, en los hospitales, en el hospital de San Juan del Río En las crisis de seguridad, cuando desaparece Diego Fernández de Ceballos Cuando aparecen unos cuerpos calcinados Pero cuál es la fórmula, gobernador, para que sigamos siendo en el estado número dos La gente se preocupa y dice, ¿por qué? ¿Cómo lo hicieron? Yo creo que son varios aspectos, Miguel Ángel Cerca de la gente, primero Segundo, la coordinación interinstitucional Municipios, estado, federación El destinar recursos para la capacitación Para el adiestramiento del personal Destinar recursos también para los exámenes de confianza Los exámenes toxicológicos La inversión en armamento Hemos destinado más de cuatro mil millones de pesos En todo lo que tiene que ver con seguridad Desde que llegué a la administración Solamente este año vamos a destinar Más de mil seiscientos millones de pesos Al tema de la seguridad Es decir, estamos muy pendientes de que nuestra gente Cuente con los instrumentos precisamente para combatir A la delincuencia con eficiencia Y tener un estado seguro Yo te podría decir que eso aunado Al apoyo que nos da la diecisiete zona militar Es fundamental Invertimos veintiocho millones de pesos Catorce y catorce En dos bases militares en la sierra En la sierra que ya están por arrancar Estamos por inaugurarlas Aunque ya están en utilización Una en Landa de Matamoros Y otra en Arroyo Seco Cuidamos nuestras fronteras Es decir, la verdad es que creo que se está haciendo Un trabajo interesante Pero lo más importante es que no podemos bajar la guardia No podemos descansar un solo momento El tema de la seguridad es el tema con el cual se despierta el gobernador Y se va también en la noche a dormir el gobernador Es el tema más importante Y es el tema que también los ciudadanos tienen en la cabeza todos los días Porque además Querétaro ha sido un reflejo de la participación ciudadana Y de la denuncia ciudadana A ver, ese es un ingrediente fundamental Miguel Ángel, la denuncia ciudadana La participación de nuestra gente Que nos alerta Que nos pone en muchas ocasiones Nos pone información Que nos permite actuar a las corporaciones policíacas Y mantener a Querétaro seguro Oye, gobernador, y otro tema que sin lugar a dudas Es el del empleo Porque la gente se queda sin empleo Se queda en un problema serio con la familia ¿Cómo están ustedes llegando a la mitad del sexenio? Muy bien, muy bien La verdad es que hemos generado 82 mil empleos Del primero de octubre del 2009 A este mes Se han generado 82 mil empleos Registrados ante el Seguro Social Esto es la estadística que lleva el Instituto Mexicano del Seguro Social 82 mil empleos En mil días, Miguel Ángel Son 82 empleos por día Es muy importante Han llegado muchas empresas La inversión extranjera directa en Querétaro Se ha detonado de manera impresionante Solamente el año pasado La inversión extranjera directa en nuestro país Creció 500% Es una cifra histórica Eso creces en una década En un año hay que crecer 500% Es una cifra récord ¿Esto quiere decir que fue triplicada la cifra de generación de empleos Del sexenio pasado, por ejemplo? Aproximadamente Aproximadamente Se generaban alrededor de 24 empleos por día No estamos generando 82 empleos por día Gobernador, cumple tres años También cumple tres años el Poder Legislativo Que ya se va en las próximas semanas Con ellos hubo buen entendimiento Le ayudan al gobierno en la creación de nuevas leyes De mejorar las leyes ¿Hay entendimiento? Pero es también un balance A ver, yo fui también senador de la República Miguel Ángel Y conozco y reconozco el contrapeso Que se debe significar el Poder Legislativo El Poder Legislativo está y coadyuva Pero también el Poder Legislativo Orienta y significa como un contrapeso Para el Poder Ejecutivo Entonces hubo un buen entendimiento Porque aparte, como menciono Yo estuve de aquel lado también Hay buen entendimiento Hay una buena relación Y seguramente Seguramente también habrá una muy buena relación Con la próxima legislatura ¿Qué fue el llamado a usted A los próximos gobernantes A llegar a los deacuerdos A llegar a los buenos diálogos Y a cumplir A lo que dice la ciudadanía Es decir, si te comprometiste en campaña A hacer cierta cosa Cierta obra O a fomentar cierta ley Pues hay que cumplir Hay que cumplirle a la gente Nuestra gente se merece Que después de la expectativa Que se generó en campaña Y de la simpatía Que finalmente generó La candidata o el candidato Bueno, pues que cuando lleguen A los cargos públicos Cumplan Le cumplan a su gente Y de esa manera Se genera una satisfacción Con respecto a la política Gobernador, en tres años Dos cambios en la Secretaría de Gobierno Uno en Finanzas Uno en Desarrollo Sustentable ¿Su equipo cómo está? ¿Tiene la misma calificación que usted? ¿Esta de 7.7? Están bien calificados Están trabajando bien Yo siempre he mencionado Que si se tienen que hacer ajustes Se harán Los que sean necesarios Se harán Siempre para mantener No solamente un buen balance Y un buen trabajo En el equipo Sino eficiencia administrativa En favor de los querétanos El próximo presidente municipal Fue su mano derecha Sí, Roberto Loyola Seguramente hará un gran trabajo Es una gente capaz Es una gente con mucha sensibilidad Que estableció muchos compromisos Con los querétanos Lo voy a ayudar Para que cumpla con los compromisos A él Y a todos los presidentes municipales ¿Qué sintió cuando Su mano derecha ganó? Me dio gusto ¿Y de los que perdieron? Me dio gusto Porque Roberto Es una gente honorable Es una gente honrada Es una gente eficaz ¿Y de los que perdieron? Un abrazo solidario Oiga, gobernador ¿Has pensado en que Parte de su equipo Pudiera estar apoyando Al equipo de Roberto Loyola En los próximos tres años? La verdad es que No lo he platicado Con Roberto Loyola Si él tuviera algún planteamiento Lo tendríamos que valorar Cuando usted ahora Fue presidente de la Conagustud Estuvo usted mucho En las ligas mayores En los escenarios nacionales ¿Esos escenarios le gustan más? No, a ver Es parte de la vida Administrativa de un gobernador Conago a mí me permitió Congregar los esfuerzos De los gobernadores En una agenda previamente establecida Cuando toma la responsabilidad De Conago Los gobernadores Te aprueban una agenda Y regularmente Cuando se agota esta agenda Que es un mandato De los gobernadores Y de la gobernadora de Yucatán Bueno, entonces Termina tu periodo En la Conago Más o menos Es de seis meses La presidencia de Conago En nuestro caso Estuvimos siete meses Lo disfruté En el sentido De que pudimos hacer Absolutamente Todo lo que nos propusimos Tuvimos una agenda amplia En materia de desarrollo social De pueblos indígenas De seguridad Tú recordarás Que aquí iniciamos El operativo Navidad Segura En diciembre del año pasado Vino el gobernador Duarte De Chihuahua Y también tuvimos Una agenda internacional Muy intensa Finalmente concluimos Aquí con un evento De gobernadores Muy importante Veintiún gobernadores Y tres gobernadores electos Es un número muy importante Para una reunión de Conago La verdad es que me quedo satisfecho ¿Sigue usted corriendo? Sí, sí Se lo pregunto Porque si Como decíamos al inicio Estaría usted en este momento A la mitad De su meta fijada Sí, seguimos Practicando el deporte Más ahora en octubre Tenemos el maratón Querétaro No voy a correr todo el maratón Voy a correr medio maratón Estamos practicando mucho Tenemos un grupito De corredores muy interesantes Si estuviera en la carrera Estaría a la mitad ¿Va a llegar usted a la meta? Sin duda alguna Sí, sí Sin duda alguna Tenemos ese propósito No tengo ningún otro compromiso Muy bien Gobernador Calzada Gracias por venir Muchas gracias Miguel Ángel Gracias el gobernador José Calzada